Música Desde antes que Nicaragua se constituyera como una república, el pueblo ha buscado una composición musical que represente su sentimiento de patria. Fue así como en 1789 el canto del salmo evangelizador creado por el fraile franciscano español Anselmo Castinove, conocido como salmo original, se popularizara y fuese el cimiento del actual himno nacional de Nicaragua. Era el salmo cantado con el que iniciaba Anselmo Castinove su labor catequética. Música Después del establecimiento de Nicaragua como república federal en 1821, era entonada la granadera. Algunas veces era usada, alcerizada o arreada la bandera. Hoy todavía se escucha en la iglesia, cuando exaltamos al altísimo se oye la granadera. Y algunos de esos himnos suenan todavía en algunos países centroamericanos. Por ejemplo, creo que el antífono de los colores se usa en Guatemala cuando van a usar la bandera. Entonces son melodías e himnos que tuvieron su incidencia también en Centroamérica. Música La antífona de los colores era el himno de la federación. Por una antigua costumbre, la banda de los supremos poderes la ejecutaba durante la vela de la sangre de Cristo. Música En el periodo de anarquía entre 1838 y 1855, surgieron cinco toques militares. La diana de plaza, oración, asamblea, llamada y generala. La diana de plaza era un toque de trompeta para llamar a la tropa, que se hizo popular. Ustedes se imaginan en aquella época, ya cerca de la colonia todavía, en el que el pueblecito se odía a determinada hora, la trompeta sonando. Pero era un toque de trompeta, pero la otra vertiente importante, esta conformación de la que hablamos, del sentido de nación y de patria, es la participación del pueblo. Entonces, ¿cómo estribó ahí la participación del pueblo? El pueblo le puso letra. Entonces, oían el ta, 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 y entonces a eso le puso letra al pueblo, aquella famosa letra de ¿Qué parió tu mamá pelota? ¡Gracias! 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 Y se inicia la guerra civil en el 55, que nos trae la guerra contra William Walker en el 56, los himnos o el himno realmente de Nicaragua no existe, no existe, sino que siguen existiendo los himnos de los bandos. El primer himno nacional con letra fue declarado en 1876 por el gobierno de Pedro Joaquín Chamorro, titulado Nicaragua, acentuaba la marcialidad de la música y era belicosa y anacrónica. En 1889, el himno nacional fue la Marcha de Roberto Zacasa, compuesto por el belga Alejandro Cocín, director de la Banda de los Supremos Poderes. Música Hermosas, soberanas, pal, sultana, nicaragua, de sus casgos, al rumor, al rumor, en sus hijos de Codacos, los soldados del honor. Llegado en 1893, durante el gobierno del general José Santos Celaya, su yerno Alejandro Cocín compuso la música del himno Hermosa Soberana, con la letra de Rubén Darío, Santiago Arguello y Manuel Maldonado. Música El presidente de 1918, general Emiliano Chamorro, cambió el himno nacional por La Patria Amada. Antonio Zapata hizo el arreglo a la melodía del salmo original y la letra fue escrita por el granadino Marco Antonio Ortega. La Patria Amada canta este día, su libertad, su libertad, y nos recuerda con alegría. Música En diciembre de 1918, Salomón Ibarra Mayorga ganó el concurso de la letra para el himno nacional, convocado por el Congreso Nicaragüense. Fue escrito para que los niños cantaran sin esfuerzo, con naturalidad y precisión, además se adaptaba al arreglo musical de Luis Abraham Delgadillo al salmo original. La letra del himno nacional de Salomón Ibarra Mayorga que gana el concurso es una protesta anti-intervencionista, solo que hay que saberlo entender en su contexto, la letra del himno nacional. Y es tan fuerte y gana a pesar de eso el concurso, porque hay jurados como Luis Abraham Delgadillo, que simplemente eran músicos y lo vieron bien y le dieron el gane, que Emiliano lo engaveta. Es decir, el himno, la letra del himno nacional no le gusta y lo engaveta. ¿Por qué? Porque no le va a gustar a quien es él propicia, que son los norteamericanos que están interviniendo en Nicaragua. Pensó más en la parte vocal, en la parte que entonces ya después esa parte se adapta a la orquesta, pues ya con los instrumentos no hay problema, es con la voz humana. Entonces él hizo ese arreglo, lo adaptó, lo fijó con una tonalidad y es lo que conocemos y lo que cantamos hoy como himno nacional de Nicaragua. Hasta el 20 de octubre de 1939, Salve a ti Nicaragua fue decretada letra oficial del himno nacional, durante la administración del general Anastasio Somoza García, quien asumió la presidencia tras liderar el golpe de estado contra Francisco Zacasa y fuese reconocido por Estados Unidos. Y lo mismo Somoza, hay una contradicción moral, ética y moral entre lo que piensa supuestamente y lo que hace. Entonces, por eso allá es una contradicción real, pues que un hombre que es puesto por los Estados Unidos, termina aceptando el himno que en el fondo protestaba contra la intervención norteamericana. Cuando habla de que el trabajo sea nuestro digno laborel, que nosotros a través del trabajo y que no acepta pues que Nicaragua sea pisoteada por potencias extranjeras. Salve a ti Nicaragua en tu cielo, ya no rubé la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos. Salve a ti Nicaragua en tu cielo, ya no rubé la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos.